Bueno, buenos días a todas, a todos, queridos compañeros, militantes, bolivarianos y bolivarianas, mirandinas y mirandinos. Que es coincidir, ¿no? Porque ser bolivariano, ajuro y necesariamente tienes que ser mirandina y mirandino. No es posible ser bolivariano y no ser mirandina y mirandino. No es posible ser chavista y no ser bolivariano y mirandina y mirandina. Hay una coherencia absoluta en el proyecto político, en las ideas, en las aspiraciones, en la historia. Algunos nos quieren poner, viendo solamente un momento de la vida y no contextualizándolo y no viéndolo con perspectiva histórica, a discutir entre bolivarianos, mirandinos, piaristas. Pero es el mismo proyecto latinoamericano, popular, de independencia, de soberanía. Y cuando le das la mirada histórica hay una lealtad absoluta a ese proyecto. Así que saludo a todos los bolivarianos y mirandinos y mirandinas. Saludo a los maestros y maestras que están aquí, agradecerles por su esfuerzo permanente, su coherencia, su ejemplo. Y bueno, a todas las instituciones, voceros de las instituciones que están acá, el archivo, el Frente Francisco de Miranda, el Consejo Legislativo de Miranda, el Instituto Simón Bolívar. Agradecerle especialmente al Instituto Simón Bolívar por todo el apoyo que nos ha dado en la creación del Instituto de Estudios. Sebastián Francisco de Miranda, gracias, porque han sido como el papá que nos ha ido llevando en este esfuerzo. Y por supuesto agradecerle a nuestra querida maestra, profesora, no solamente por el esfuerzo que está haciendo por la creación de este instituto, sino por toda una vida dedicada a esta tarea. Cuando hablamos de Miranda, yo siempre hablo de que Miranda es el proyecto. Chávez siempre nos decía que la lucha política tiene tres elementos fundamentales. Al construir un triángulo decía, una de esas puntas de ese triángulo es el liderazgo que debe haber, que hay que cuidar. Otra es la organización. Pero decía, pero el tercer elemento y el más importante es el proyecto. Y Miranda es para los bolivarianos el proyecto político, la idea, la aspiración. Y normalmente cada vez que hablo de Miranda, desarrollo esa idea del proyecto de independencia, de soberanía, de construcción de una patria latinoamericana. Pero en las circunstancias coyunturales que estamos viviendo, en las reflexiones que se han dado en los últimos días, dolorosas, rabiosas, rabiosas, en toda esta batalla contra la corrupción, quisiera hablar de un Miranda más ser humano, más que proyecto. Seguramente en la mayoría de nuestros libertadores y libertadoras podamos encontrar las mismas características, pero bueno, hoy es el cumpleaños de Miranda. Y creo que Miranda no solamente es el proyecto, sino es el ejemplo de rectitud, de desprendimiento. El ejemplo de una actitud firme donde los valores y los principios tienen que anteponerse a cualquier circunstancia. Y la creación de este instituto, por supuesto, tributa a resguardar sus archivos, su memoria. También tiene que ayudar a multiplicar, defender, sembrar el pensamiento político, el proyecto de Miranda. Pero también tendrá que ayudar, profesora, a construir o a tomar el ejemplo de Miranda como ejemplo de rectitud, de principios. Y no es un tema material. No es un tema material, no es que porque hay bloqueos y hay sanciones, entonces algunos compañeros en sus condiciones de vida materiales se ven obligados a. Porque en momentos de que no hemos estado en bloqueos y en sanciones y en momentos en que ha habido bonanza, también esto ha pasado. Es un tema ético, un tema moral, es una batalla por los valores. Y construir una historia insurgente también es una batalla por el sentido común, por los valores. Es por los valores que van a guiar la sociedad, que van a guiar el proyecto político, que van a guiar a la comunidad, al concepto de familia que tengamos. Y yo creo que tal vez ahí está la batalla más importante. Por supuesto, una revolución tiene que reivindicar las condiciones materiales de su pueblo y tenemos que luchar por recuperar los ingresos del país y los salarios. Y más allá de salir de la crisis económica, tenemos que luchar por las condiciones de vida y porque la gente tenga una vivienda digna y servicios públicos. Pero ese es el cuerpo. El alma es los valores de la patria, los valores que guían, los valores que marcan, que direccionan. Y aquí tal vez está la batalla fundamental. Y en estos tiempos de redes sociales, cuando uno leía a George Orwell en la universidad creía que eso era algo impensable, ciencia ficción y hoy con redes sociales está tan cercano a la realidad. Aunque algunos creen que todas las redes sociales lo que han hecho es democratizar la política, realmente no es así. Entonces esa batalla se hace más enconada, más difícil, más dura, más compleja. Y a veces sin darnos cuenta, esa batalla por los valores termina imponiéndose con una fuerza muy grande el individualismo, el egoísmo, el culto a lo material. Así que nos toca, desde la historia insurgente, no solamente defender un proyecto, sino defender un conjunto de valores. Yo creo que la reflexión que se está dando en las últimas horas, que es una reflexión que da mucha tristeza. En principio nadie podría tocar el erario público, ¿no? Menos un revolucionario o alguien que se llega a llamar revolucionario. Y menos en el momento histórico que estamos viviendo, en las dificultades que está atravesando el pueblo. Por lo tanto es natural que a todas y a todos nosotros nos llene de mucha tristeza. Sin embargo, en el medio de esa tristeza yo me quedo con una certeza, con una seguridad que me permite afincarme y empujarme con esperanza hacia el futuro. Y que muy pocas veces pasa en la historia, que es tener en el centro del poder a un hombre que es capaz de tomar las decisiones más duras cuando haya que tomarlas. Eso me da a mí una certeza muy grande, que nos obliga a reafirmarnos y a cuidar nuestro liderazgo. No es poca cosa para un pueblo tener a alguien que cuando se ve en la encrucijada de tomar decisiones tan duras, tan cercanas, tan personales, no le tiemble el pulso de tomar esas decisiones. En el medio de esta tristeza y de esta rabia, es la certeza con la que decido quedarme, ¿no? Tener esa oportunidad. Pero creo que más allá de las circunstancias, tenemos la obligación de reflexionar qué debemos hacer y qué es lo que genera estas dinámicas. Y, querida maestra, más allá de todo lo que usted expuso, que lo comparto y la felicito por esa capacidad tan hermosa que tiene, en pocas palabras, extraer el jugo de todo lo que hay que decir, creo que este instituto, naciendo en la coyuntura que le tocó nacer, nace con una responsabilidad adicional, que es, hablábamos ahí antes de entrar al Panteón, que la historia tiene que ser una herramienta que movilice a los pueblos. Y así ha sido para la Revolución Bolivariana. Bueno, en esa herramienta que movilice políticamente también tiene que ser una herramienta que movilice éticamente a los individuos que construyen esos procesos políticos. Es decir, no es solamente el paquete del proyecto, sino es también la individualidad. Cómo debemos ser éticamente los seres humanos que nos hacemos llamar bolivarianos, mirandinos, revolucionarios. Hay un marcaje, hay una narrativa y hay un comportamiento que está marcado también por ellos. Nadie puede negar de Miranda, de Bolívar, de Sucre, el absoluto desprendimiento de la vida material en función de las ideas y en función del proyecto. Y eso tiene que marcarlo. Así que creo, querida maestra, que esa será también una de las tareas que tendrá este instituto. Bienvenido sea este instituto para la batalla, para la historia insurgente, para la historia viva, para la historia que moviliza a los pueblos. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Sebastián Francisco de Miranda.